Aquí dice, resumido, te vas a cagar en los pantalones, si gritas y despiertas al vecino, no es responsabilidad de nosotros. Aceptamos. Partida nueva. Adventen, si este juego te va a reventar la... en el sofá. Bueno, estás feliz, ¿eh? ¡Oh! ¡Freddy! Creo que tenía que haber puesto el audio en español, bro. Freddy, yo no hablo inglés. Freddy, español, español, por favor. ¿Tú te llamaste? ¿Quién dijo eso? Yo lo hice, abajo aquí. ¿Dónde? ¿Dónde? Yo todavía no te veo. Ok, escúchame. Estabas dormido, así que abrí el estómago de la cama y subí dentro. ¿Mi estómago de la cama? Ese lugar está reservado para cacos de desayunos y billardas. No es una zona de playa. Salir de Freddy. Salir de... Freddy, suave. Scanner completo. ¡Qué raro! Tu profil de invitación es... ...un conocido para mí. ¿Quién eres? ¿Quién eres tú? Soy... Gregory. Gregory. ¡Qué pedido! Chate para allá. ¡I will notify the main office! Huh. Connection error. I cannot connect to the main network. It's her. She cut you off. She's not going to let you call for help until she finds me. Who? Who is looking for you? Your mother? Shh. I hear footsteps. She can help. No, no. I don't trust her. Why not? Don't know who she is. Oh, mírala ahí. She's trying to get me. Isn't there some other way for you to communicate with me besides talking so loudly? Ah, take this. It is a novelty Freddy Fazwatch. ¿Qué es eso que me da? Un regalito. ¿Qué es por Freddy? No es malo, entonces. ¿Qué fue eso? I am sending you an encoded message. Mensaje cifrado. Hello, Gregory. It is me, Freddy. I will escort you to the main entrance. However, I am unable to leave this room. You should have no problem. There is a button on the wall that will open the door to the back room. I will make it accessible to you now. Me estará usando Freddy. A ver. Tienen que entender que es el primer juego que ellos juego de Freddy. Y me han dicho que Freddy era malo, pero yo lo veo bastante amable. Pero estoy un poco confundido yo ahora, ¿eh? Un botón en un armario. Es lo que dijo él, ¿no? Esta máquina tiene pinta de tener un botón. Ahí está. Liberamos a Freddy. Yo creo que metí la pata. Freddy no tenía que liberarlo. Freddy no tenía que liberarlo. You will have to climb through the ventilation system and release me from the outside. Freddy me está usando. Es que lo tengo clarísimo, ¿eh? Guarda tu posición. Él dijo que por el conducto del aire acondicionado o algo así. Ah, mira lo que pasa. Por aquí subimos. Ok. Vamos por aquí. Conducto del aire. ¿Y esta quién es? Esta es de la banda de Freddy, ¿no? Soy la mejor. Se cree cosa ella, ¿eh? Ok, aquí tenemos uno por aquí y otro por acá. Aquí otro miembro de la banda. Esta es el pato. Una pata. Una pata. No habla ni nada. Esta se ve más tierna, ¿eh? Es como un teatro o algo así, ¿no? Oh, mira el pato ahí, chicos. ¿Me hará algo? Es que yo no los conozco. No sé si son buenos, si son malos. Mira, aquí hay otro. Esta es la egocéntrica, ¿no? Están como metidos en prisiones, bro. Digo yo que son prisiones, no sé, pero es como que... ¡Mira a Freddy aquí! ¡Freddy! Es que sacar a Freddy ahí. Por aquí supongo, ¿no? La puerta estúpida no va a abrir. Oh, tú vas a necesitar una foto. Una foto. Desculpe, supongo que ya tenías una. Bueno, deberías encontrar una en un cántaro conveniente. Los robots no pueden encontrar a Gregory, que soy yo. Cuando está controlando a Freddy. O sea, claro, porque no me ven. Y ahora me meto aquí adentro, ¿no? Bien. Ve hasta el vestíbulo de Pixa Plus. Yo no vi nada de Pixa, yo creo. No me acuerdo, ¿eh? Oh, es aquí, chicos. Hay un robot limpiando ahí. ¿No se inmuta? Claro, estos robots me dijeron que si yo estoy en la barriga de Freddy, no me pueden ver. Si estás aquí, diga algo. Ella está aquí. Tengo que volver. No te preocupes, Gregory. Even if we are spotted, you are safe with me. She would never suspect we are traveling together. Ok, no sé por qué Freddy es tan bueno. You should still do our best to avoid her. If I am sent back to my room, we will never get to the lobby before midnight. ¿Quién sabe que Freddy era malo? Ok, aquí hay una puerta. Bien. No puedo moverme, ¿eh? No, no puedo moverme, ¿eh? No, no tengo tiempo. Estoy bien. No soy yo, es Freddy, chicos. Freddy se mueve solo. Yo sabía, me está usando. Me soltó de la barriga. Ingresar a la enfermería. Ok, ok. Freddy, you're supposed to be on lockdown. Lo quiero, lo quiero. Officer Vanessa, I do not know how I got here. Well, you totally blew it tonight, you know. Your system crashed and you ruined the show. Now, parts and services have you on reduced power. They said as a precaución de seguridad. Just one more thing to deal with. I apologize. Ok. Look, we're like 15 minutes from closing and some kid is sneaking around backstage. If you see anything, notify me immediately. I already alerted the others. Now, go back to your room. Freddy es bueno, ¿eh? Freddy es una panetela. Yo me había quedado aquí, yo creo. ¿Dónde estamos? Estamos ahora bajo el Pizzaplex. Estos túneles de utilidad conectan todas las atracciones. ¿Podemos ir a cualquier lugar en el edificio? Correcto. Faserplast, Montegolf, Roxy Raceway. Están todos accesibles a la staff. Con suficiente clearance, por supuesto. Los invitados nunca están escuchados aquí, pero esta es una situación especial. Yo pensé que se iban a llevar a Freddy, ¿eh? La mujer yo pensé que se la iba a llevar, pero lo dejó seguir. Oh, se le acaba la batería. Y ahora sí se le acaba la batería, ¿qué hago? Ahí me vomitó. Freddy se quedó sin energía, no puede ayudar hasta que comience la próxima hora. O sea, cuando tú dejas un tiempo sin usarlo, él se recarga, ¿no? Estoy terriblemente desculpado. El ciclo de rechazo aún no se ha completado cuando encontré a ti. Tú debes continuar sin mí. Te guiaré en tu FAS Watch, en caso de que te llegue a ningún problema. No sé si puedo hacerlo solo. Oh, él ahí se recarga, yo creo, ¿no? Porque esto tiene un símbolo de batería. Busca el vestíbulo. Lobby. P1. ¿Qué es eso, chicos? Debe ser un robot, ¿no? Chica. Quizás podría distraerla con algo. Buah, ahora se empieza a complicar esto, ¿eh? Generadores de ruido. Pulsa aquí para tumbar objetos y distraer a los robots. Que no te vean. Los robots no me pueden ver. Ya se lo tengo claro. Entonces, quizás aquí tenga que hacer ruido con una lata. Ahora no sé si ella va a entrar. Sigilo. Pulsa S para agacharse. Cuando te agachas a los robots les cuesta más trabajo encontrarte. Azul significa que no te ven. Amarillo significa que te está buscando. Y rojo está jodido. Ok, por aquí tenemos una puerta y un pasillo. Yo tengo que buscar... No sé qué es una habitación o algo de eso, ¿no? Toda esta habitación tiene... Todo este lugar tiene el símbolo de Freddy. El vestíbulo. ¡Oh! ¡Dios! Corre, 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 corre. No sé hasta dónde voy a correr, amigos. No me está viendo. ¡Ah! Si voy agachado ya. Voy a aparecer. Es que va a aparecer igual. Va a aparecer como quieras. No hay nada para interactuar aquí, ¿no? Corre, 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 jesús, maría y josé. Bien hecho, Gregory. Tu encontraste un oficio de seguridad. ¡Oh! Seguí, tío, tío. Que, 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 que te pone muy mal esto, que te caigan atrás, sí. Los barrios presenten a nuestros staff de seguridad muy bien traídos, seguro. En el momento de una emergencia. Así que las puertas estén cerradas. Ok, aquí estoy a salvo, dice Freddy. Así que haya amplio poder. Freddy, el poder es solo a 15% y están poniendo en la puerta. ¿Cómo voy a salir de aquí? No temas. Ok. Freddy es buenísimo, chicos. ¡Oh! ¡Ahora ya tengo cámaras! ¡Oh, mira! Ahí está la, la, el pago, chicos. Ok, la verde, la, cuando esté cuadradito verde en el mapa, es lo que estoy viendo. Allá adentro estoy yo, ¿no? Sí, aquí está el pesado ese. Yo lo que no entiendo es por qué los demás de la banda de Freddy me quieren, están atrás de mí y son malos. Y Freddy es bueno. Supongo que lo sabré más adelante en el juego. Ok, me voy por aquí entonces. Aquí estoy yo. Oh, ella está ahí mismo. Ella está ahí mismo. Yo estoy aquí al doblar. Tengo que ir ahora, ¿eh? Cuando doble. Ella está para el otro lado, sí. Chicos, chicos, me está el pato cayendo atrás. Por aquí, creo que me tenía que ir por aquí. 12 de la noche. No sé, no sé qué está pasando ahora, ¿eh? Aquí hay un robot. Por aquí había un robot limpiando, ¿eh? Ahí está. Me da que es para allá, ¿eh? Porque hay una de esas bares huevos allá. Y ya estoy viendo un regalo en aquella mesa. Vamos con calma agachados y no nos ve. Es tontísimo. Es sordo, chicos. Ok, ahora cuando el robot policía admire, voy a pasar. Creo que me voy por la derecha. Ok. Una máquina. Una máquina de customer service. Oh, se va. Se va el pato. El pato se va. No sé qué rango tendrá para verme. Viene, chicos. Bro, hay un regalo ahí mismo. Póngelo, póngelo. Me vieron, chicos. Ah, bro, me erizas. Qué feo está el pato ese. Chicos, no sé para dónde ir. Tengo mucho miedo. Esta cámara, esta es otra cámara, ¿eh? Ay, ahora con las cámaras estas sí puedo. Sí puedo ver. ¿Dónde estoy yo? Yo estoy aquí. Aquí está Justin que vino de chismoso. Mira, el pato está bajando. El lío es que no sé para dónde ir ahora. Mejora el pase gratuito en la máquina de mejoras. Hay que encontrar la máquina de mejoras. A mí me da que va a estar para allá arriba para donde esté el pato, ¿eh? ¿Tuviste estos huecos aquí? Yo creo que va a estar por ahí. Porque si no, ¿por qué el pato o el pollo está patrullando ahí? Te lo hacen para que esté más difícil. Yo voy a subir para allá arriba. Yo tengo que esperar a que el pato baje. Vaya a bajar las escaleras y subir por la otra escalera. Ok, voy para arriba, chicos. El pato está arriba. Ahí está. Está ahí el pato. Lo estamos viendo. Yo creo que tiene que ser dentro de una puerta esa. No sé si podré entrar ahí. Te tengo chequeado por las cámaras, mima. Va a bajar ahora. Este es nuestro momento. Esto es un cuarto para tirarte una foto. Este ticket no funciona. No. Se dice que es bueno para entrar a las barras de la barra. Esto es para esconderse, ¿eh? También es bueno para un premio gratis de Glamrock mientras las subidas lastas. Me wonder cuál es el premio gratis. ¿Puede ser aquí? Es aquí, yo creo, chicos. Revisa las cámaras. Yo estoy revisando las cámaras. Ok, estoy aquí. Detrás de eso. Aquí yo... Coger por ese pasillo. No creo que haya más nadie. Ok, aquí hay un nuevo lugar. Un ETN. Dame dinero. ¡Dinero! ¡Dinero! Aquí tiene que haber algo, ¿eh? Tiene que haber algo. ¿Un regalo? Freddy me está trolleando, chicos. ¿Qué lugar me falta por él? Aquí no he ido. Parece una cafetería. No creo que haya una máquina de mejora ahí, pero puede ser. Tiene más pinta de haber una máquina de mejora aquí en el lobby, pero no vi nada. ¡Oh, aquí! Él dijo algo de Customer Service. Es aquí. Ahora, para llegar ahí, tengo que entrar por este lado. Voy a tener que virar para atrás, chicos. Aquí no hay nada. Aquí estoy yo. Yo estoy detrás de este mostrador. Ve, aquí puede ser que hay una escalera. No hay escalera aquí. Hay una puerta. Bien. Bien, 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 chicos. Puede ser aquí. Esta es la cocina. Voy a mirar. Mira que hay algo. Por mirar, no creo que sea nada importante, pero... Peluche. Y hay otra puerta. Yo creo que esta puerta me va a llevar para donde es. Por lo que vi en las cámaras. Los Anfagos. Estamos buscando el lugar de Customer Service. Voy a buscar en Los Anfagos antes de ir aquí. Bueno, a ver si puedo entrar. No, no puedo. Es aquí, Customer Service. Es aquí, chicos. He llegado, ¿eh? ¿Será esto? Oh, great your full access. Tiene que ser aquí. Bien. Es aquí. Oh, necesitaba el imán que había encontrado, ¿eh? El imán que había encontrado, ¿eh? Oh, man. Ahora es una especie de... Base de la guardería, no te creo. ¿Me vio? Oh. ¡Corre! ¡Corre! Employees only. ¡No! ¡No!